¿Qué tal jóvenes? Esta es la siguiente clase sobre el lenguaje algebraico. En esta clase vamos a hablar un poco acerca del lenguaje común y de cómo nosotros podemos interpretar este lenguaje para poder traducirlo a un nuevo lenguaje que denominaremos lenguaje algebraico. Este es uno de los problemas muy comunes en los exámenes de admisión, por lo que aprender este tema es de gran relevancia para no tener ninguna dificultad más adelante a la hora de presentar nuestro examen. Por ejemplo, en el lenguaje común vamos a ver cosas que lo podemos encontrar de manera normal y que muchas personas incluso nos pueden preguntar. Por ejemplo, cuando alguien te dice un número cualquiera, algebraicamente podemos expresarlo ese número cualquiera mediante una literal, bien puede ser una X, bien puede ser una Y, bien puede ser una Z, bien puede ser una A, una B, una C o una D. Cualquier literal que yo escoja será totalmente correcta. Bien, por ejemplo, para iniciar hemos resuelto ya el primer paso o el primer ejemplo donde nos pide un número cualquiera. Entonces yo voy a colocar una X porque para mí esa X es un número cualquiera. Normalmente se coloca X como símbolo algebraico más representativo de todas las literales y vamos a colocarla como una X. Ahora, para representar el siguiente que nos dice un número cualquiera aumentado en 7, entonces yo voy a decir ese número cualquiera de nuevo como X más 7, porque me está diciendo que necesita estar aumentado en 7 ese número cualquiera. Enseguida, el tercer ejemplo nos dice la diferencia de dos números cualesquiera. Ojo, es la diferencia, la diferencia nos está hablando de una resta, una resta de dos números cualesquiera. Esos números cualesquiera yo le puedo llamar al primero X y al otro número yo le puedo llamar con otra literal, por ejemplo, Y. Y con esto que acabo de hacer está correctamente bien escrito en mi lenguaje algebraico. ¿Por qué? Porque estoy diciendo la diferencia, la diferencia de dos números cualesquiera, dos números que lógicamente yo no conozco. En el siguiente paso, el doble de un número excedido en 5. El doble de un número, obviamente estamos nuevamente hablando de un número cualquiera. El doble de un número, por ejemplo, yo puedo decir dos veces X, que es el doble de un número excedido en 5. Excedido en 5 quiere decir que está pasado de 5. Entonces, dos X más 5, ¿no? Que sería lógicamente el doble de un número, el doble de un número excedido en 5. En la siguiente nos dice la división de un número entero entre su antecesor. Perdón. Entonces, nos está diciendo que es una división de un número entero. Voy a pensar o decir que ese número es X y ese número entero entre su antecesor, o sea, el que le antecede a esa X, X menos 1, ¿no? ¿Quién le antecede a X? Pues X menos 1, ¿sale? Entonces, hay que entender muy bien esta parte del lenguaje algebraico, su antecesor. Bien. Luego nos pide la mitad de un número. Ok, la mitad de un número yo lo puedo representar nuevamente de esta manera. X como un número y 2 como la mitad, o sea, X medios, la mitad de un número. Entonces, si lo vemos de este modo, esa es la manera correcta de escribir la mitad de un número. Ahora, la siguiente nos dice el cuadrado de un número. El cuadrado de un número sería X al cuadrado. Bien, lo podemos escribir de esta manera. X al cuadrado. Recordemos que yo puedo colocar cualquier literal respetando lo que dice el enunciado. X al cuadrado, Y al cuadrado, A al cuadrado, cualquier literal al cuadrado, porque cualquier literal me representa un número cualquiera. Entonces, el siguiente paso, o el siguiente ejemplo, nos dice la semisuma de dos números. O sea, la semisuma de dos números nos está diciendo de A más B entre 2. Esta es la semisuma de dos números. Puse A más B para cambiar las variables. Bien, lo puedo colocar como X más Y entre 2. Esta es una semisuma. ¿Por qué? Porque no es una suma completa, ¿no? Entonces, la semisuma se representa como dos números cualesquiera dividido entre 2. Ok. Veamos el siguiente. Las dos terceras partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Las dos terceras partes, hay que entender bien, las dos terceras partes. Entonces, quiere decir que son dos terceras partes de un número disminuido en 5. Y eso es igual a 12, ¿no? Recordemos de nuevo, las dos terceras partes de un número, ¿bien? De un número disminuido en 5. Esto es igual a 12. Perfecto. Entonces, vamos con el siguiente. Tres números naturales consecutivos. Ojo, son consecutivos. Yo puedo elegir un número natural, X. El consecutivo de X sería X más 1. Y el siguiente consecutivo sería X más 2. Entonces, esos serían tres números naturales consecutivos. Ahora, veamos el siguiente ejemplo donde nos dice, la parte mayor de 1.200, si la menor es W. O sea, la parte mayor es 1.200. Entonces, 1.200 sería nuestra parte mayor. La parte mayor de 1.200. Si la menor es W. La menor es W. ¿No? Parece confundible o confuso, más bien, el lenguaje común. Pero, lo que nos está diciendo es de que la parte mayor de 1.200, si la menor es W. Bien, en el siguiente ejemplo nos dice, el cuadrado de un número aumentado en 7. El cuadrado de un número, nuevamente colocamos a X como el cuadrado número aumentado en 7. Entonces, esto lo podemos decir como X al cuadrado más 7. El cuadrado de un número aumentado en 7. Para el siguiente ejemplo nos dicen las tres quintas partes de un número. Las tres quintas partes de un número, más la mitad de su consecutivo, ojo, más la mitad de su consecutivo, equivalen a 3. Más la mitad de su consecutivo, es decir, un medio del consecutivo de X. El consecutivo sería X más 1. Ojo, lo que dice acá. Las tres quintas partes de un número, aquí está. Las tres quintas partes de un número, más, fíjense bien, más la mitad de su consecutivo. Su consecutivo dijimos que era X más 1. Entonces, vamos en el siguiente ejemplo y nos dice lo siguiente. La raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades. Entonces, la raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades. Una cantidad puede ser X, yo no la conozco. La otra cantidad tampoco, entonces la nombro con una literal distinta. Entonces, aquí tenemos la diferencia de dos cantidades, ¿no? La raíz de la diferencia de dos cantidades. Bien. Ahora, en el siguiente ejemplo nos dice el producto de un número positivo con su antecesor equivale a 30. El producto de un número positivo con su antecesor equivale a 30. Bien. Un número positivo puede ser X y dice el producto, es decir, la multiplicación de un número positivo con su antecesor. Su antecesor dijimos que era X menos 1 y esto es igual a 30, ¿no? Ahora, para el siguiente ejemplo nos dice el cubo de un número, el cubo de un número, o sea, X al cubo, un número cualquiera, más el triple, ojo, del cuadrado de dicho número, más el triple del cuadrado de dicho número. Ojo, ojo que estaríamos tomando a X porque el mismo problema nos dice, fíjense bien, el cubo de un número, o sea, un número para mí es X, un número cualquiera, más el triple del cuadrado de dicho número, ¿de qué dicho número? Pues obviamente de X. Entonces, eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Y ahora, para acabar, tenemos que practicar y resolver varios ejercicios relacionados con este tema para darlo por visto y por entendido y no se nos complique más adelante. Entonces, es momento de resolver los ejercicios que están en la plataforma y en caso de tener una duda, no dudes en preguntar para no equivocarte y no atrasarte más. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.